Euskadi es líder, con una diferencia abismal con respecto a otras comunidades autónomas en cuanto al parque de vivienda pública. Y eso lo han hecho los alcaldes y las alcaldesas del Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Vasco. Y un claro ejemplo es la margen izquierda y la zona minera. Datos, hechos, no vagas promesas. Porque ahora nos vienen con una ley de vivienda estatal que va a salvar las cosas. Bueno, no hace falta ley de vivienda, lo hemos visto con estos datos y con la realidad aceptada por todo el mundo de que Euskadi es puntera en vivienda pública. Lo que hace falta es voluntad, voluntad y capacidad de desarrollar esas políticas públicas. Ahora nos vienen con una ley que lo que quiere ponernos es condicionantes sobre una competencia exclusiva. Condicionantes a la hora de hacer nuestras políticas. Nos van a decir cómo tenemos que hacerlo. Como si fuéramos el último referente del Estado. Cuando somos los líderes, cuando somos los primeros. Hay algunos a los que esto del autogobierno y las competencias parece que les da igual. Y me estoy refiriendo a Bildu. Antes mucha independencia, ahora no les importa que el gobierno español entre en nuestro autogobierno. A nosotros nos ha importado siempre, nos importa y nos importará. Entre otras cosas, porque tener ese autogobierno es lo que nos permite hacer una política eficaz también en materia de vivienda. También en vivienda pública. Y eso es lo que vamos a defender. Porque defender el autogobierno es defender el bienestar de todas las ciudadanas y ciudadanos vascos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!